y si bien en la miniatura algo adelantamos cuando ingresaste a este vídeo es porque tal vez crees que tu ipad puede rendir mucho más de lo que la utilizas en mi caso no te digo que reemplaza mi macbook sin embargo para muchos trabajos si lo hace y este balance entre eficiencia potencia y versatilidad de una unidad que tiene todo el comportamiento con teclado que podría tener un ordenador pero también la agilidad del uso con el pencil o incluso con tus propios dedos por lo tanto vamos a analizar a fondo cómo sacar lo mejor de tu ipad en un nuevo episodio en tu canal del universo apple en habla hispana la manzana mordida comencemos ya y soy usuario del ipad desde la primera versión soy bastante fanático muchas veces creí que tal vez fuera a reemplazar parte de mi flujo de trabajo sin embargo hoy tiendo a creer que no reemplaza sin embargo si enriquece porque tiene características diferentes ipad os actualmente en la versión 17 se comporta mucho más poderoso y en mi uso cotidiano noto que tal vez estoy el 25 por ciento del tiempo en condiciones habituales de oficina utilizando el ipad pero en viaje tal vez se convierte en el 60 70 por ciento e incluso micro viajes no grandes tiempos que estoy fuera de mi oficina sino estoy en un café y es mucho más confortable la versatilidad que presenta por ejemplo mi hija para la universidad la usa exclusivamente tiene un ipad de 11 pulgadas un ipad pro procesador m1 y lo utiliza muchísimo actualmente tengo la versión de 11 pulgadas con m2 y un tera de almacenamiento porque final cut pro requiere que se copien todos los archivos en el interior algo que espero que solucionen en breve sin embargo tienen muchas cosas positivas también y en ese punto vamos a comenzar hablando de una de las cuestiones más importantes el setup específico que podés tener a ver podés utilizar el magic keyboard que viene en una combinación que mi flujo de trabajo no es la mejor sin embargo yo personalmente decidí utilizar el combo touch de logitech tiene lo mejor de dos mundos se despega no requiere que lo cargues el teclado funciona muy bien el trackpad es muy responsive la terminación es muy atractiva y protege las lentes y el ipad en mi configuración también he utilizado teclados independientes de manera bluetooth de todas las marcas y he probado los alternativos y van muy bien también pero no quiero dejar de recordar que uso casi regularmente el mouse y también el trackpad fundamentalmente para edición y también armado de presentaciones en keynote que va muy bien y me permite hacer detalles acomodando la imagen y siempre viendo de frente por lo tanto en mi opinión personal decidir el teclado que se acomode mejor y como soy una persona bastante torpe para manejarlo utilizar la parte del ipad con un protector me viene muy bien pero eso no descarta que la potencia del teclado interno sea muy buena te voy a contar algunos consejos que tal vez sabías y que siempre viene bien recordarlos pero si no lo sabías el teclado tiene algunos trucos lo podés achicar ya no se puede dividir en las últimas versiones que podés utilizarlo y si una vez que está achicado lo podés desplazar por cualquier lugar de la pantalla lo podés volver a ampliar y yo utilizo como verás en la configuración dos teclados todo el tiempo y a veces tres en portugués en español y en inglés fundamentalmente en inglés y en español porque en mi trabajo estoy redactando y trabajando constantemente en el teclado físico si lo estás utilizando con la tecla de función podés seleccionar en el idioma y el contexto que trabajas y si estás en el teclado virtual sobre la pantalla con este simbolito al pie izquierdo seleccionas el contexto esto es genial pero hay algunos trucos extra podés simplemente si vas a utilizar la tecla de arriba deslizar el dedo hacia abajo en vez de tocar el botón deslizándolo hacia abajo no utilizará y te ahorras el shift no utilizará la tecla principal sino la tecla superior es súper útil como ya sabes cuando estás en el contexto de inglés a veces requiere utilizar la ñ supongamos que estoy escribiendo un mensaje para eeuu y hago referencia a españa manteniendo presionado en la pantalla vas a ver que te salen las opciones en la parte de arriba esto lo conocemos todos sin embargo en el teclado físico si mantenés presionada la n porque compraste en eeuu o en algún lugar donde no estaba la ñ te van a aparecer las opciones y luego oprimiendo o el número 1 o el número 2 en el mismo teclado algo que es muy rápido reemplaza la n por ñ y no tuviste que separar y tocar la pantalla lo cual lo vuelve muy eficiente otro truco que me encanta si mantenés presionada la barra espaciadora esto funciona también en el iphone se convierte en un gigantesco trackpad lo que te permite seleccionar áreas ir a lugares específicos de la pantalla en notas lo uso constantemente y también en mi iphone vas ubicando posicionalmente donde querés y lo utilizas de esa manera si oprimís una parte de esa pantalla que se convierte en trackpad y seleccionas podés utilizar grandes porciones de texto y ahorrar un montón de tiempo estos trucos de teclado son siempre muy útiles pero si tenés un teclado externo recordá que con las mismas configuraciones exactamente las mismas y los mismos movimientos obtener los mismos resultados que en macOS por lo tanto command tab te permite pasar de aplicaciones command shift tab volver a las aplicaciones anteriores cuando vas a ir a los lugares específicos podés seleccionar manteniendo oprimido la tecla que querés a distintas acciones como cambiar de contexto una cuestión que me parece muy útil y que no todas las personas saben porque también elegí el combo touch de Logitech porque trae teclas de función y en la versión de iPad Pro no venían con el Magic Keyboard las teclas de función son súper útiles para ajustar el brillo contraste y algunos parámetros por lo tanto todos estos atajos los hicimos en vídeo sobre el macbook y todas las funciones de macbook del teclado físico se aplican también al iPad así que tenelo en cuenta miralo siempre acá en la manzana mordida pero si sos un usuario que tiene que trabajar a partir de una web para escribir un informe o con múltiples contenidos a la vez o querés disfrutar en paralelo contenidos audiovisuales la multitarea va genial que es lo que te permite poner aplicaciones en paralelo en dos modalidades o side by side una al costado del otro o como flotantes las podés ubicar de un lado las podés ubicar del otro mover o incluso tener muchas en formato de pila también podés seleccionar qué tipo de aplicaciones tenés en paralelo sin embargo para mí la multitarea se ha elevado y fundamentalmente desde iOS 17 con el organizador visual en esta versión es totalmente libre una vez que lo activaste y yo te recomiendo que lo actives podés utilizar lo mejor de los dos contextos con estos simples gestos podrías tener la imagen a pantalla completa que lo podés lograr de dos maneras o estirando la que ocupe el total o desde estos tres puntitos poniendo el contexto de ocupar toda la pantalla una vez que lo tenés en ese si haces un swipe de izquierda a derecha en el lateral te aparecen el resto de las aplicaciones que tenés podrías poner en combinación en distintos tamaños de manera dinámica múltiples ventanas hasta cuatro con cuatro contextos laterales lo cual te da una potencia descomunal actualmente el organizador visual está mejor que nunca con mayor flexibilidad y te permite distribuir en tu pantalla principal pero también en tu pantalla secundaria por lo tanto te recomiendo que ya sea utilizando un dongle o un accesorio o directamente por usb del tipo c consideres expandir tu ecosistema de ipad con una pantalla externa que te permite un montón de cosas como por ejemplo el uso optimizado de aplicaciones en simultáneo en dos paneles a la vez en este caso ya con el fondo ocupando la totalidad de la pantalla siempre y cuando tengas ipads de la serie M la serie M incorpora muchas funciones que le permite su capacidad de procesamiento y el soporte completo entonces te digo considerar ahora un monitor externo realmente tiene sentido podés utilizar aplicaciones y con esos tres puntitos podés ganar varias funciones como decidir en cuál de los dos monitores vas a verlo muchas aplicaciones como por ejemplo LumaFusion te permite que el segundo monitor muestre un contenido totalmente diferente al monitor principal lo que lo vuelve una herramienta incluso más poderosa este tipo de ventajas se ven potenciadas si estás utilizando accesorios y hablemos de los accesorios los dongle que te permiten utilizar conexiones de redes físicas agregar micrófonos agregar auriculares de manera física con botón plug para no tener lag agregar actualmente incluso webcams pero si tu monitor no lo soporta podrías conectarlo gracias a los dongles de manera inteligente utilizando HDMI por otra parte también dentro de los accesorios te recomiendo que evalúes un pencil y digo un pencil porque no necesariamente tiene que ser el de Apple te voy a hablar los alternativos funcionan muy bien si bien no están al nivel del de Apple vale en una fracción el 10% de su valor estos por ejemplo funcionan muy eficientemente pero no tienen la carga inductiva que obtenes con el pencil y te recomiendo si tenés un iPad de la serie M2 como es este caso yo estoy sorprendido el over que te permite el pencil de segunda generación en los iPad M2 es realmente impactante y genera una experiencia que para mí no era tan buena hasta que la empecé a probar ahora te digo cuando pruebo la otra versión de iPad que tengo con procesador M1 me doy cuenta a lo que disfruto esta característica particular es realmente muy buena y te permite una fluidez de movimiento que es sorprendente para editar para un montón de funciones he descubierto que se comporta increíble por lo tanto cualquier tipo de pencil funciona muy bien en mi caso además uso mucho Freeform te voy a decir Freeform y Notas son probablemente las dos aplicaciones en el iPad que más disfruto en mi contexto particular le pongo un filtro de protección en la parte de arriba que además de ser color mate difuminar la imagen te da una sensación de estar escribiendo sobre un papel se llama Paperlike esto no está esponsoreado así que simplemente te lo estoy contando como usuario pero en mi caso me mejora la letra yo no soy muy hábil dibujando y no tengo linda letra pero gracias a la resistencia del Paperlike y la nueva versión de Freeform que incorpora nuevos tipos de punta funciona muy bien me quedan mucho más bonitas las presentaciones y esa combinación le da como un aspecto más atractivo a la pantalla ya que ese difuminado mate cancela los reflejos y en mi trabajo, en mi flujo de trabajo se vuelve más agradable para editar, para dibujar o para retocar imágenes pasando a una de las funciones que más me gusta y te la voy a dividir en las dos posibilidades en simultáneo tanto Sidecar para poder utilizar el iPad como panel complementario de un MacBook como Universal Control para controlarlos en simultáneo son funciones increíbles te permiten disfrutar de un monitor extra de manera inmediata con un mínimo lag en cuestión de Sidecar utilizando siempre y cuando tengas el mismo Apple ID y estén a distancia tanto de Bluetooth como de WiFi vas a tener una función increíble pero Universal Control con un teclado, un mouse o un trackpad podés administrar ambas unidades y también intercambiar archivos lo cual desde todo punto de vista se vuelve una experiencia increíble como verás no todas estas funciones corresponden a la última actualización las hemos tenido en iPadOS 16 sin embargo en este resumen te cuento lo que yo utilizo y toda la potencia que podés tener que tal vez te habías olvidado y no lo utilizas a Universal Control o a Sidecar con la frecuencia que deberías porque es muy muy bueno y en ese caso la productividad se va a ver mucho más beneficiada si tenés las aplicaciones específicas que utilizas con mayor frecuencia o configuraciones en el centro de control yo las tengo totalmente ordenadas y optimizadas por lo tanto por ejemplo enciendo y apago el administrador el organizador visual cada vez que lo necesito o voy a utilizar las acciones recordá que las podés configurar podés cambiar el orden, la ubicación o las que tenés disponibles utilizando el Pencil si, hago los dos márgenes inferiores el izquierdo para hacer capturas y luego retocar o el derecho para notas rápidas en cualquier caso cuando estoy trabajando con algo y estoy con ese momento de tormenta de ideas para ser más eficiente simplemente me dejo la nota la dejo en un lateral y luego la recupero cada vez que necesito agregar otro concepto eso es muy útil teniendo en cuenta que vas a optimizar los tiempos tu trabajo pero sin embargo no te molesta no ocupa espacio de pantalla y simplemente este indicador te recuerda que la tenés disponible si no la podés cerrar o volver a recuperarla desde la base o guardarla en la base del margen inferior derecho pero la productividad se puede ver optimizada en una combinación doble mira te cuento actualmente han agregado algunas funciones que lamentablemente están solo para el idioma inglés sin embargo son muy prometedoras como yo te contaba en el margen izquierdo le digo al teclado en qué contexto va a trabajar pero escucha esto no muchos lo saben también el dictado trabaja en ese contexto entonces si yo estoy trabajando en inglés le paso el idioma enciendo el dictado que ahora puedo intervenir sin dejar de dictar y agregar alguna puntuación ajustar pero luego cambio el idioma del teclado e interpretará mi dictado en el mismo segmento quiere decir que podría arrancar hablando en inglés lo va a escribir en inglés cambio y continúo hablando en español es súper bueno y un detalle que se lo contaba un amigo y me decía no tenía idea que esto existía te cuento cómo uso yo youtube con youtube abro la pantalla una vez que la tenés a pantalla completa si mantenés presionado el dedo en cualquiera de los dos márgenes se va a poner a 2x que a veces para llegar a alguna parte del vídeo es muy útil pero ten en cuenta que si tenés presionado el lateral derecho avanza y si tenés presionado el lateral izquierdo también avanza sin embargo si haces doble tap en el derecho avanza 10 segundos pega un saltito y si haces doble tap en el izquierdo retrocede por lo tanto si lo presionas avanza de cualquiera de los dos lados pero si haces tac tac dos veces salta 10 segundos o para adelante o para atrás según el lateral que haces pero eso te va a permitir que youtube lo disfrutes mucho más rápido y si se pone aburrido como el mío lo adelantas y espero que este resumen te haya servido ya sabes si te gustó podrías regalarnos un like considerar suscribirte y también ser miembro de nuestra comunidad activa que tenemos los mejores cursos los mejores sorteos información podcast exclusivos y un grupo de telegram para todas tus dudas te digo merece mucho la pena porque además de los sorteos que son todos los meses tenés cursos nuevos constantemente toda la información en la caja de descripción solo me queda despedirme como ya saben mi nombre es Fabián Fernández somos la manzana mordida y prometemos hacerlo nos vemos en más episodios chau chau